Bueno, continuamos con los tutoriales, vamos a seguir con el módulo IED, este a diferencia del resto es bastante sencillo, vamos a insertarlo, Alive Modules y IED Treat Vamos a encender el Debug para ver cómo funciona en el mapa, el Taur vamos a dejarlo en blanco para que seleccione toda la isla, parecido que el módulo CQB y otros, podemos hacer un blacklist, un whitelist con el Taur, activamos el nivel de IED en el área de operaciones, vamos a colocar todas estas opciones en extremo para forzar y ver todas las opciones que tiene, lo mismo con los suicidas, este parámetro nos permite definir quienes van a ser los suicidas, en el caso de que lo dejemos en blanco pues tirará de este parámetro tanto para los bomber como para los coches, activamos también los coches y establecemos la zona, si queremos que los IEDs spawneen en zona ocupada por el enemigo, si queremos que lo hagan por zona desocupada por el enemigo o de forma aleatoria, vamos a colocarlo en zona desocupada ya que esta plantilla no tiene ninguna zona ocupada por enemigo, damos ok y como siempre alive required y virtualized system para no tener ninguna pega, vista previa, vale, si os fijáis aparecen varios círculos en toda la isla, al no haber completado ningún Taur pues va a intentar emplazar los IEDs en toda la isla, vamos a desplazarnos a la zona en cuestión, colocamos aquí y veremos que con la misma que lleguemos si nos spawnea los IEDs y nos los marca, esto es porque tenemos el debug en enable, si lo pusiéramos en disable no aparecería nada, otra cosa a tener en cuenta es que alive esta programado para que los IEDs avisen con un hint si tenemos el detector de minas en nuestro inventario, vale, vamos a acercarnos a un IED, vamos a comprobarlo, en este caso el IED es un vehículo civil, si os fijáis me desplazo a esta zona y es un vehículo civil y como tenemos el detector de minas nos avisa que hay un IED en un radio de 8 metros, vamos ahora con el suicida que como vemos se esta moviendo, vamos a esperar por aquí, ahí viene el tío, pita, explota, vale, una cosa que he detectado de alive es que los IEDs no son muy potentes, tanto los que spawnean en tierra como estos que son de suicidas y tal, entonces pues vamos a comprobar a ver un vehículo detectado en 11 metros, en principio quizás el activador no sea tan sensible y vamos a ver si ha spawneado alguno terrestre en esta zona, es un vehículo, nos avisa también de que esta en 10 metros, vamos a movernos a otra zona a ver si encontramos uno típico, bueno, aquí he spawneado un montón, esto es porque hemos establecido el módulo en extremo, si lo pusiéramos en otro nivel pues no sería tan exagerado y ahí vemos los montículos con los posibles IEDs, ¿cómo se desactivan? al llevar el detector de minas, me acerco a ellos, voy jugando con la rueda de ratón y cuando estoy cerca lo desarmo, IED desarmado, en multiplayer a veces uno desarma el IEDs y pasa otro detrás y lo detona, son bugs que irá corrigiendo poco a poco el equipo de desarrollo de alive, y nada, este tutorial es cortito, no hay más nada que contar sobre el módulo de IEDs, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música